Ahora sí, comenzamos. Bueno, el resto de los compañeros que quieran ver la clase, que la revisen después. Buenos días nuevamente. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el diseño del plan de investigación de mercados. Tiene que ver sobre todo con la investigación que ustedes deberían realizar para poder determinar a qué mercado ustedes quieren llegar y cómo se encuentran actualmente ellos. Un plan o una planificación debe adaptarse al objetivo, contexto social y presupuesto. Quiero por favor que se quede bien claro. Cuando hablamos de una planificación, existen diversos tipos de trabajos que ustedes pueden realizar. No existe un modelo único y determinado para todos los contextos. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, cuando ustedes en algún momento quieran participar de alguna consultoría en la que exijan un proyecto de planificación turística, por ejemplo, o planificación de la investigación del mercado turístico en la ciudad de Santa Cruz, generalmente las instituciones que llaman a estos concursos o a estas convocatorias, te plantean un modelo que tienes que llenar, un modelo mínimo que tienes que llenar. Entonces ahí te hablan de un título, de un marco teórico, de un marco metodológico, en fin. Sí. Entonces, evidentemente en estos, en este contexto la investigación es mucho más profunda y en ese momento ustedes pueden o recurrir a lo que aprendan en la universidad sobre la investigación o también ustedes pueden hacerlo directamente a través de alguna, de algún texto, de alguna página web. Tenemos muchísima información en internet sobre cómo trabajar la parte teórica de investigación. Así que si no la han visto todavía o no la han aprendido, no hay ningún problema con seguridad que van a poder desarrollarla. Si hablamos de un contexto un poco más, más, más informal, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la puesta en marcha de un emprendimiento, para ustedes mismos no se van a poner un modelo cerrado en el que tiene que haber marco teórico, marco metodológico, ni nada de eso, sino que tiene que ser muchísimo más práctico y tienen que adecuarlo también al presupuesto que ustedes tienen. Entonces ahí los pasos se abreviarán y se utilizará más tiempo y más presupuesto en algunos, en algunos pasos que sean más convenientes para el objetivo que tengan. Entonces eso es lo que quiero que quede bien claro cuando hablamos de una planificación de investigación. Un proceso básico de elaboración del plan es la definición del problema, conlleva la definición del problema y los objetivos de la investigación. Entonces si tengo que saber cuál es el problema que yo quiero resolver, en una investigación pueden haber varios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo un emprendimiento, puede ser un problema mi cartera de clientes que es muy baja. Ese es el problema, entonces tengo que describirlo. ¿Por qué entiendo que mi cartera de clientes es muy baja? Entonces puedo escribir todo un párrafo, dos párrafos en los que explique y en los que demuestre por qué este es un problema para mi negocio. ¿De acuerdo? La descripción es muy importante al momento de plantearse una planificación debido a que en algunos casos alguien puede determinar un problema que en realidad no le va a solucionar nada. ¿A qué me refiero? En un negocio hay muchos problemas. Supongamos que en uno de sus emprendimientos alguien pone como problema mi logo no es muy atractivo. El logotipo que utilizo no es muy atractivo. Entonces al describirlo con seguridad me voy a ir dando cuenta que ese problema posiblemente no va a resolver, es decir, trabajar en ese problema no va a resolver necesariamente la baja venta, la baja cartera de clientes, el poco conocimiento de mi marca, en fin. Entonces cuando nosotros trabajamos en un problema debemos apuntar a aquel que nos va a ayudar a mejorar nuestro emprendimiento. Ya en los objetivos obviamente tiene que haber un objetivo claro. Puede haber varios, pero generalmente es uno específico para no marearse. Un ejemplo puede ser agrandar en un 30% la cartera, precisamente hablando del problema que hemos puesto como ejemplo hace un momento. Y también lo describo. En este caso es muy importante que el objetivo sea claro, específico, para que sea mucho más sencillo de seguir los pasos para lograrlo. Si solamente coloco agrandar mi cartera, la cartera de clientes, si consigo un cliente más, ya he conseguido mi objetivo, es decir, ya he agrandado mi cartera. Entonces fíjense que cuando solamente coloco agrandar la cartera de clientes, no me estoy proponiendo una meta o un número para que pueda llegar a la consecución del mismo. Entonces colocando un porcentaje o un número exacto, lograr 100 clientes hasta diciembre de 2020, ya nos planteamos un objetivo muchísimo más claro. Hasta acá, a ver, uno de los últimos que ha entrado. Kenny, pregunta. Buen día, Luis. Buenos días. Un objetivo en determinado tiempo, puede ser de, no sé, una vista hacia el futuro durante cinco años, o tiene un periodo de tiempo corto. ¿Puedes repetir y hablar un poquito más alto? No sé si es corto. Ya, el cargo, puede ser cinco años o un año. ¿Qué es lo más conveniente? Tiene que ver necesariamente con la empresa, ¿no? Bueno, como les digo, la investigación jamás tiene un... Hay ciertas tendencias que te muestran, o ciertos autores que hablan sobre un tiempo que sería prudente. Por ejemplo, cinco años para lograr un objetivo grande es un tiempo prudente, que tiene demasiado amplio, también me parece correcto, pero para algún problema que es muy, mucho más pequeño, tendrías que tener un tiempo más corto. Bueno, entonces, eso es un análisis que tú ya tienes que realizar en base a tu empresa. Y obviamente también tiene que ver mucho con... Tienes que relacionar con la parte económica. No puedes plantearte un objetivo a cinco años para ganar solamente un 5% más o un 2% más. Imagínate invertir cinco años de tu tiempo siguiendo pasos, trabajando en algo, para que al final llegues a un objetivo de solamente ganar un poquito la diferencia muy mínima. Sí, entonces hay que ir revisando todo el contexto en el que estás trabajando para decir, necesito tal cosa y en cuánto tiempo lo necesito. Entonces mi objetivo, si tiene tiempo, también es mucho más preciso. Y así, de esta manera, también tú puedes imponerte los límites y hacer un cronograma mucho más específico. No sé si te... Ya dicen, gracias. Sí, sí, entendí. Gracias. Continuamos. El preguntador de la siguiente diapositiva es Leonel. Ok, Leonel va a estar atento. Ok, Lisa. Otra parte del diseño de la investigación es determinar qué información se necesita, el cómo, cuándo y dónde obtenerla. ¿Qué tipo de información voy a necesitar? Un ejemplo. Necesito conocer en qué zona se encuentra la mayor parte de consumidores de comida típica de alta cocina. Entonces estoy hablando de gente que sabe o conoce o invierte dinero para ir a consumir comida típica, pero cuando hablo de alta cocina me refiero a preparada por chefs o con ingredientes especiales y no de cualquier persona que solamente comería o pagaría por un plato de 15, 20 bolivianos. Estoy hablando realmente de alta cocina. Entonces, ese es un ejemplo. Necesito conocer en qué zona se encuentra. Entonces, estoy determinando la información que requiero. ¿Cómo la obtengo? Hay varios métodos. Hay varias herramientas donde puedo recurrir. Pueden ser unas encuestas. Pueden ser libros, como habíamos visto el otro día en el video. Libros ya especializados que nos dicen exactamente, que nos dan la información que necesitamos. Estudios ya realizados. Estadísticas que se encuentran ya también trabajadas. Algunas revistas del rubro o también puede ser a partir de la observación. En ninguna de estas es que si uno usa una el resto ya no sirve, sino que se pueden combinar todas incluso, dependiendo mucho del tiempo que ustedes tengan para realizar la investigación. ¿Cómo lo obtengo? Perdón, ¿cuándo lo obtengo? Entonces, acá es donde delimito el tiempo, ¿no? Delimito mi investigación a tres semanas a partir del lunes 14 de septiembre bajo el siguiente cronograma. En este caso estoy delimitando la investigación. Fíjense que no estoy hablando todavía de resolver el problema, estoy hablando de la investigación. Por eso hablo de tres semanas, un mes, dos meses. Mientras menos tiempo, más trabajo. ¿A qué me refiero? Que si se dan solamente una semana, con seguridad que van a tener que trabajar mucho todos los días en la investigación. Eso también está muy relacionado íntimamente con el objetivo que ustedes tengan. Si el apuro que tienen para conocer los datos es urgente, entonces tendrán que dedicarle mucho más tiempo y hacerlo más rápido. Sin embargo, si están preparando un emprendimiento, un negocio y están pensando sacarlo, por ejemplo, en enero del 2021, seguramente tienen un poquito más de tiempo para poder hacer una investigación. que podrán dar un mes, un mes y medio y a partir de ahí ya trabajar. ¿Dónde encuentro todo esto? Hay empresas especializadas, ustedes van a poder encontrar en internet, sobre, que trabajan sobre datos, también páginas web que generalmente que hacen si bien no estudios, pero por lo menos se pueden encontrar reportajes, noticias que nos van mostrando ciertos datos. El INE también es un, bueno, el Instituto Nacional de Estadística es una institución que provee este tipo de datos que nos pueden servir para la investigación que estamos realizando. Negocios similares. Ustedes pueden entrar a las páginas web de muchos sitios y van a poder ver algunos datos que ellos lanzan, aunque habría que estar un poquito desconfiado también, dependiendo mucho si es publicidad. ¿A qué me refiero? Algunos datos pueden decir 500 clientes nos contrataron en el mes de agosto o de octubre. Entonces, podrían ustedes ir tomando estos datos como números que les sirvan para la investigación y ir combinándolos con otras fuentes para que también ustedes puedan corroborar y al final analizar bien qué información les sirve más. Bien, te escucho, Leonel. Bueno, buenos días. Primeramente, yo tengo la duda del cómo. Si bien usted dice que podemos combinar el estudio, por ejemplo, yo ahorita estoy con mi padre emprendiendo un negocio y para el 2021 ya pretendo establecerlo el NIT y a lo que según la capacitación que nos han ofrecido el día de ayer, he aprendido mucho, la verdad, y he realizado el estudio mediante observación, pero para definir bien mis clientes, o sea, ¿cómo puedo combinar eso si bien usted dice que podemos hacerlo de las dos maneras? ¿Qué quieres combinar? Perdón, esa parte no entendí. El estudio, o sea, aquí tenemos encuestas, tenemos libros, tenemos estadísticas, estudios, revistas, observación, y el tiempo que me limité a realizar la investigación es de seis meses, a corto plazo, lo más acelerado posible, ¿cómo podría yo combinar estos estudios para obtener un resultado óptimo? Bueno, seis meses te cuento que no es poco, es mucho para realizar una investigación y eso te lo digo porque generalmente las grandes fundaciones o instituciones internacionales contratan precisamente profesionales para hacer proyectos o planificaciones de investigación y le dan generalmente un año, pero son investigaciones realmente grandes, que tienen que terminar incluso con un libro para la impresión de un libro, pero en todo caso bueno, eso me imagino que lo han estudiado, lo han visto y ustedes pueden definir bien el tiempo. ¿De dónde puedes obtener la información? Como yo les decía, hay varios, dependiendo del rubro en el que estás, ustedes ya tienen que empezar a nutrirse de estas fuentes. ¿Qué rubro es el negocio en el que van a emprender? Queremos aperturar una empresa unipersonal y del rubro de servicio. ¿Pero qué servicio? ¿Qué tipo de servicio es el tema? Multiservicio se dedica a lo que es barnizado, laqueado, tapizado, lo que es mueble. Ya, ok. Entonces, ahí por ejemplo seguramente vas a poder encontrar estadísticas, en el INE vas a poder encontrar muchas estadísticas del rubro, del rubro maderero. Hay revistas, muchas revistas especializadas, no estoy seguro, nacionales no creo, con seguridad que solamente vas a encontrar, o más fácilmente vas a encontrar internacionales. pero generalmente el comportamiento de las personas es similar, entonces ya puedes ir teniendo ahí datos. Libros, si te vas a la biblioteca o buscas en alguna biblioteca virtual, posiblemente también puedas encontrar datos con respecto a este tipo de empresas. Y la observación, o finalmente la observación es aquella que tú vas realizando de manera empírica a través de la visita, por ejemplo, a tus próximos competidores, a la próxima competencia. Y eso lo puedes hacer simplemente yendo como cliente e ir viendo algunas, por ejemplo, algunas técnicas de ir como cliente que tiene mucho dinero, ir como cliente que no tiene mucho dinero, ir como cliente que tiene una gran construcción, en fin. Tú vas tanteando qué tipo de clientes prefieren las empresas de este rubro y también cuáles son los precios, cuáles son los costos para que tú puedas ir dándote cuenta qué tipos de productos sirven para un mercado con bajo nivel económico, qué productos sirven para un mercado con un nivel mucho más alto. Sí, te he aclarado, gracias. A ti las gracias. Bien. Continuemos, la siguiente va a ser Mateo, ¿me escuchas? Sí, Licia, buen día, lo escucho. ¿Cómo estás? Buen día. Ya tú eres el próximo preguntador. Gracias. Bueno. Muy bien. Esta no es materia de investigación, ¿no? Pero de todos modos tenemos que recurrir un poco para entender qué es una investigación. Es una actividad dedicada a la obtención de nuevo conocimiento o aplicación para la resolución de problemas específicos. perdón. Entonces, cuando hablamos de obtención de nuevo conocimiento, no es, posiblemente no es lo que nos interesa. Nosotros no somos investigadores de nuestro trabajo específico. Lo que sí nos, lo que sí vamos a hacer es la aplicación, vamos a aplicarlo. Todo lo que veamos, todo lo que reuniamos, lo vamos a aplicar para resolver un problema específico. No vamos a crear nada porque en general en el emprendimiento, en las ventas, todo ya está, ya está trabajado. Solamente hay que unir variables para poder tener un resultado diferente. Esto se logra a través de un procedimiento comprensible, comunicable y reproducible, es decir, el procedimiento. Ustedes, todo, en la mayor parte de su, de nuestro tiempo, nosotros vamos investigando para poder tomar decisiones. ¿Sí? Estoy seguro que si no fueron ustedes, tal vez sus padres, investigaron un poco más acerca de la carrera antes de inscribir. Averiguaron un poco sobre cómo podrían trabajar, en qué podrían trabajar una vez que terminen. En fin, entonces, se ha realizado una investigación para resolver un problema que era qué voy a estudiar o qué va a estudiar mi hijo. y lo hicieron a través de un método comprensible. No sé, utilizaron tal vez las llamadas telefónicas, vieron los sitios web, conversaron con algunos colegas. Comunicable es que este proceso de investigación puedas pasar, mostrárselo al resto, es decir, hacerlo entender y decirles, yo estoy utilizando estos pasos para lograr, para conseguir los datos de esta investigación. En los casos anteriores, por ejemplo, yo podría redactar claramente y decir, ingresé a los sitios web de las siguientes empresas para conocer cuáles son los productos o servicios comunes que venden y por tanto que tendrían mayor rotación. Estoy comunicando cómo es realizado mi investigación. Y también es reproducible porque en algún momento alguien podría utilizar el mismo camino para llegar a un resultado diferente, va a ser, porque lo va a adecuar a su empresa, pero los pasos van a ser los mismos y es lo que hacemos todo el tiempo. Nosotros no estamos inventando la pólvora, solamente estamos repitiendo pasos pero los vamos adecuando a nuestra realidad. Puede dedicarse a distintas áreas del saber humano e implicar distinto tipo de razonamientos y procedimientos según el método de investigación. Bueno, esto ya es un poco más de la investigación científica y como les digo no es el área que ustedes están estudiando, pero de todos modos es necesario que lo conozcamos. La metodología es, el método viene de la palabra meta que es hacia o dos caminos, hacia un camino, que nos trazamos un objetivo y el camino es lo importante. ¿Cómo voy a ir a, cómo lo voy a atravesar? Voy a caminar, voy a correr, voy a saltar, después de un paso me voy a pausar, después de correr me voy a sentar, voy a esperar, tengo que ir planificando cómo voy a llevar adelante este camino. Te escucho, Mateo. Muy bien, le dicen, este, para hacer el, bueno, para la creación o levantar alguna empresa como usted dijo, hay que tomar ciertos aspectos, ciertos procedimientos, pero también dice que puede ser diferentes pasos, diferentes procedimientos que al final van a llegar al mismo punto. ¿Eso podría decirse que el fin no justifica los medios? Es que en muchos casos para algunas empresas ciertos, un paso puede ser irrelevante. ¿a qué me refiero? Es decir, mi investigación se concentra, por ejemplo, en las encuestas y también en la utilización de estadísticas oficiales. Posiblemente para mi empresa las estadísticas oficiales no me sirvan porque el rubro en el que estoy la información es muy vaga, es muy general. la voy a revisar, voy a tomar en cuenta esa información general que existe, pero me estoy concentrando más en la otra, en las encuestas. esa va a ser mi herramienta fundamental. Claro, sí, en algunos aspectos, bueno, depende mucho del rubro en el que se esté aplicando este método. Exactamente. Pero específicamente en nuestro rubro, digamos, que es el ámbito gastronómico y hotelero, ¿cuál sería el mejor procedimiento? O específicamente en el rubro gastronómico, ¿cuál sería es que en la gastronomía tampoco puedes decir que existe solamente un, o sea, que es general. No podemos hablar de un restaurante que se encuentra en el Plan 3000 con un restaurante que se encuentra en la, no sé, en el centro de Santa Cruz, no puedes hablar de uno de Montero con lo que, compararlo con uno de Guarnes, eso solamente por hablar de la, de la, de la ubicación geográfica. Luego está el tipo de servicio que vas a brindar, el tipo de comida a la que te vas a dedicar, el ambiente que vas a ofrecer. Fíjate que ya ahí comienzan a desmarcarse y a, a convertirse en, cada, cada emprendimiento comienza a ser muy, muy diferente. Todos venden comida, ese es el objetivo, pero es como les decía en clases anteriores, cuando hablamos de un emprendimiento es como hablar de una persona. Si en este momento somos dos, cuatro, somos cinco personas que estamos en línea, si nos hacemos una pregunta sobre gustos, más allá de que todos tenemos dos manos, todos tenemos dos ojos, todos tenemos una nariz, todos, todos dormimos por la noche, todos, nos estudiamos, nuestros gustos van a ser completamente diferentes. Vamos a encontrar una variedad de, de respuestas que no necesariamente alguna es correcta, sino cada una se va a adecuar a la realidad que vive cada, cada persona. Por eso que la, la capacidad analítica que ustedes vayan a obtener a lo largo de sus años de estudio es muy importante. No solamente se dejen llevar por modelos y esa es una mala costumbre que yo encuentro en la universidad, bueno, en los universitarios en general y me incluyo porque yo también exigía eso. Quieres que te den modelos, quieres que te digan qué es lo mejor, qué es lo más importante, cuando en realidad en estos casos es cada uno el que tiene que elegir. Imagínate que en este momento yo les dijera tienen que dedicarse a la gastronomía porque es lo mejor en este momento, turismo y hotelería no sirven o están de baja no les va a dar buenos resultados. Algunos dirán pero a mí me interesa más esto, los gustos, no tengo vocación para lo otro. Entonces, generalizar jamás va a servir ni para emprendimientos ni tampoco para personas. por eso que es útil que ustedes trabajen mucho en su capacidad analítica, que puedan entender cómo está la coyuntura social, la coyuntura política, la coyuntura en este caso sanitaria, por ejemplo, si hablamos del presente, para el momento en el que ustedes puedan lanzar su emprendimiento. Muy bien, dicen. Y bueno, no sé si estoy siendo reiterativo, pero para terminar, ¿habría algún factor común teniendo en cuenta todos los aspectos que ha mencionado de diferentes, se podría decir, lugares ubicados o diferentes tipos de comida que se pueda llegar a ofrecer? ¿Pero habría algún factor común en todos esos aspectos que acaba de mencionar? ¿El factor común en cuanto tienes que...? A la venta de productos gastronómicos o al levantamiento de una empresa gastronómica. La calidad, me imagino, pero no solamente en lo gastronómico, en todo lado, la calidad, esos sí son estándares que, por ejemplo, te van fijando las normativas, han debido, no sé si han estudiado y ha pasado la carrera esa, la materia, perdón, de las normativas ISO, ISO 9000, no sé, de calidad. Sí, sí, sí. Fíjense que en esas normativas les van exigiendo muchas cosas y que no todas las empresas pueden cumplir, pero que cuando, una vez que la obtienes, ya lo puedes utilizar incluso como marketing, porque demuestras que tienes, que has pasado todas esas etapas para poder obtener esta certificación. y estas nos hablan de calidad, de higiene, de ética, de responsabilidad social, en fin, de varios aspectos que hacen mejor o demuestran realmente la, el profesionalismo que maneja una empresa. ahí también podría incluirse la calidad del producto y la calidad de servicio de atención al cliente, ¿verdad? Sí, efectivamente, y todo eso se maneja a través de este tipo de certificaciones. Hacen encuestas a clientes, te hacen encuestas, te piden documentación anterior, te piden que crees formularios, es un trabajo, ese trabajo, por ejemplo, generalmente dura seis meses, un año, desde todas las empresas para lograr una certificación así. Pero, por ejemplo, esa clase de, de, ese certificado, dudo que un emprendimiento mediano lo pueda obtener. Porque realmente es una inversión muy grande también, no solamente es una cuestión de calidad y de atención, porque te exigen muchísimas cosas. Pero en términos generales, la calidad, la atención, el profesionalismo, en fin, digamos que es lo común, pero a nivel general, ¿no? De todas las empresas. Yo no me animaría a decir que existe algo común para todos los restaurantes. Y solamente ponte a pensar tú en cuáles son tus gustos, cuáles son los gustos de tu hermano, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá. Te vas a dar cuenta que aunque sean, aunque vivan en la misma casa, cada uno difiere de sus gustos en cuanto a comida. Entonces, en cuanto a restaurantes también, me imagino, a productos. Hay mercado para todo, solamente que hay que saber identificar cuál es mi mercado. Correcto, Liz, sí. Muchas gracias. De nada, a ti las gracias. A ver, vamos ya terminando. Aquí les voy a hablar rápidamente de los métodos de investigación. He visto que son algunos, les estoy mencionando solamente tres, que en realidad esta no es mi intención de que nos trabemos en algo teórico. Un método de investigación es necesario para mostrar precisamente cómo estoy llevando adelante mi investigación. Existe el método lógico deductivo que a partir del general deduzco algo particular. Un ejemplo, si el consumo de alcohol es mayor en el sexo masculino, por ejemplo, a nivel mundial, entonces asumo que también lo es en Santa Cruz. ¿Sí? Pero fíjense que esto no es una afirmación, sino es la afirmación de entrada. Estoy trabajando con esta hipótesis y a partir de ella voy a empezar a hacer mi investigación para corroborar si efectivamente también en Santa Cruz el mayor consumo de alcohol se da es de parte del sexo masculino. Pero tengo que partir de algo y todos partimos de una de una hipótesis. Varios de ustedes en sus trabajos me han ido mostrando por ejemplo o han ido hablando en las entrevistas que he tenido con ustedes que las redes sociales son lo mejor para poder promocionar sus empresas o para poder obtener también información a través del mercado. Podemos partir de esa hipótesis y en el transcurso de la investigación ver si realmente es así. Otro método el inductivo que es al revés tomo algo particular y asumo que es general un ejemplo puede ser una de las mejores agencias turísticas de Santa Cruz utiliza de manera privilegiada Instagram por lo cual deduzco que esta red es la más útil para este rubro ahí te puedes ustedes pueden ir asumiendo que el trabajo que van haciendo las buenas empresas del área para entender cuál es el público o a través de qué medios se dirige a sus clientes como les digo esto es una base que nos va a permitir empezar y después vamos a confirmarla o negarla posiblemente al final de investigación digamos no esta agencia lo había utilizado de Instagram solamente porque a su dueño le gusta pero en realidad Instagram no sirve para las empresas turísticas método hipotético deductivo se trata del método que parte de una hipótesis o una explicación inicial para luego obtener conclusiones se basa en lo que dice parte de una hipótesis los compradores de mis productos son profesionales ya a partir de la investigación voy a poder comprobar o no si es que realmente los clientes que piden a mi empresa son en la mayoría profesionales es decir tienen títulos o por el contrario es un público más amplio y no solamente está apuntando a este tipo de personas esto es solamente para su conocimiento no se preocupen esto no va a estar dentro del trabajo final porque me interesa que hagamos un trabajo mucho más práctico que les pueda servir y en algún momento en los emprendimientos que puedan llegar a tener por si acaso el examen del primer perdón antes de terminar esto ¿hay alguna consulta con lo último que dije? de mi parte no nada ya bien ya les he dado la segunda parte del trabajo la tienen que presentar por favor hasta el domingo y la última tenemos esta semana para ese trabajo la siguiente va a haber un trabajo también que no va a ser muy grande va a ser relativamente pequeño pero que también va a tener puntaje eso les voy a explicar el día lunes y el día miércoles 23 por si acaso es nuestro examen ¿ya? el examen evidentemente va a ser teórico ¿de acuerdo? porque lo tengo que realizar a través de la plataforma Moodle y también tenemos que cubrir una parte teórica y la práctica pero ya les había dicho que yo le voy a dar mucho más puntaje a la práctica así que el examen de la primera evaluación vale solamente 10 puntos yo les voy a pasar un documento o una o una un artículo que sea un poco más completo sobre la materia y a partir de ese de ese texto va a ser el examen entonces van a tener el tiempo suficiente para leerlo para estudiarlo y yo les voy a lanzar las preguntas como les digo el día del examen que va a ser realmente si lo han leído y lo estudian sencillo y para el resto del puntaje como les digo por favor realicen los trabajos no sé si hay alguna duda se va a acabar esto en unos segundos no está bien ok bien chicos voy a dejar grabada la clase por si acaso si quieren revisar algo y si tienen alguna duda me escriben lo hagan y si hay alguna duda